¿Qué habla Kumbach? Bueno, pues aquí estamos explicando a los manitos si quieren ir al centro de salud para... Chagolpe. Chagolpe. Sí, sí. Sí, pues. Abajo que se lloran a ver, va a rey un pite. ¿Tas adhiri? Ah, dios. No, ve a rey un pite. No, ve a rey un pite. Entonces, todavía se lloran. ¿Tú puedes ir al centro de salud? No. ¿Tú puedes ir al cinturón y vas a limpiar? Porque puedes ir a ese chenco? ¿Pero qué kilos? ¿Pero qué kilos? ¿Pero el chabón y el chabón de una vez? ¿Pero el chabón y el chabón de una vez? No, no, no. ¿Se van a golpear? Se van a golpear. Ah, bueno. Bueno, pues aquí estamos diciendo aquí a don Juanito por si quiere que llevemos al centro de salud porque se estaba quejando mucho, porque tiene mucho dolor, dice él. Entonces, ¿qué tal? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Ahora regresamos. ¿Pero qué? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Uts. Sí, está bien, dice. Sí, porque le está doliendo mucho. Le está doliendo, gracias, ya. Sí, está saliendo de más. Sí, está saliendo. Pero de todo modo, dile que le van a dar su medicina para el dolor. Si no, después hay más dolor y después hay más dolor y después hay más dolor y después hay más dolor. Bueno, aquí vemos a don Juanito que se encuentra muy mal, la otra vez que llegamos con él estaba mal pero del ojo izquierdo, pues eso ya está más o menos mejor y ahora es el otro. Ahora se lastimó. Ajá, se lastimó el ojo y pues aquí le estábamos diciendo que mejor llevarlo al centro de salud para que ahí le dan pastillas de dolor. Sí, porque él no va solo porque de aquí para allá está lejos casi una hora en carro, imagínate. Y es más, él se encuentra solito, no tiene ningún familiar y no tiene nadie quien llevarlo, verdad, ya que él no puede caminar bien con los ojos así. Entonces nosotros aquí le estamos tratando de decir que lo vamos a llevar ya que venimos a visitarlo pues si no nos esperábamos esto ya que él está muy grave entonces mejor nos lo vamos a llevar. Aquí está listo don Juanito, ya está listo. Bueno, aquí vamos a llevar a Don Juanito, ya que de verdad venimos de parte de Carlos Antonio Osorio Luarca, pues de parte de él, verdad, venimos y venimos a entregar otra ayuda más aquí en la casita de Don Juanito, pero bueno, vemos a él que está muy enfermo, pues lo vamos a llevar, porque ya que... Sí, lo vamos a llevar primero, ya que está muy adolorido, sé que le duele mucho el ojo y se está quejando por el dolor, entonces mejor vamos a llevarlo primero, ya después tal vez le dan algo para el dolor y regresamos y le entregamos los productos que mandó. Así es, mientras tanto nosotras vamos a quedar aquí. Sí, hasta le trajimos unas gotas también, pero mejor se lo entregamos después a ver qué nos dicen ahorita de dónde lo llevamos. Estas gotas eran para su otro ojo, que se había lastimado antes y ahorita le pasó otro y se está sufriendo el dolor. Entonces vamos a llevarlo ahorita. Ajá, entonces nosotros, todo solo este... Cristi. Cristi va, verdad. Bueno y usted se va a quedar, ¿verdad? Lo que pasa es que trajimos algo de comer, compramos carne o pollo, mejor dicho, pues estábamos pensando hacer un caldito de pollo, pero como... Para un almuerzo con Don Juanito. Ajá, mientras tanto nosotros nos quedamos con Mirna aquí, vamos a cocinar para... Sí, mientras nosotros vamos allá, tal vez nos tardamos unas tres horas tal vez. Ajá, porque es una hora de aquí hasta el pueblo. Muy poco, unas tres horas, entonces vamos a llevarlo primero y tal vez por el camino le vamos a dar algo de comer porque está sufriendo ahorita y... No pena ni cocinar puede ya. Sí, ya no puede ver tanto también. Así es. Bueno, entonces ustedes se quedan y nosotros nos vamos. Nos quedamos a ver si van a venir por nosotros. Bueno, entonces ten la cámara. Ya llegamos aquí, aquí, como estamos. Solo atrás, ¿no? Pues ahorita vamos a llevarlo al pueblo. Como escuchamos, se está quejando del dolor. Nos trajimos su cédula. Necesitas su cédula? Sí. Levanta la citión. ¿Cuál es tu cédula? Sí. Ah. 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 Bueno, ya salieron. Ya, hasta ahora. ¿Qué le dijeron? El, este, el último dijo. Oh. Bueno, pues, nos dieron unas pastillas para dolor y una gota para el ojo. Ah, entonces, ¿qué le dijeron? Le dejaron esto. Esto, esto es para dolores, ibuprofeno y esto es para la picación que tiene, tiene tos. Ah. Y esto es clorafenicol. Es para, ajá, son gotas. Ah. Solo eso le dijeron, y pues nos dijeron, ¿verdad? Que puede ser que, eh, si no fue fuerte el golpe, pues no ha perdido el ojo, dice. Pero si fue fuerte, pues hay que llevarlo con un especialista directamente para ojos, nos dijo el doctor. Ajá. Y nos recomendó, ¿verdad?, a ir a esta clínica, pero aquí era muy lejos. ¿Dónde? Eh, es en el hospital, eh, el buen samaritano. ¿Dónde queda? Queda en Chichicastelango. Chichicastelango. Porque hay nada más para consulta externa. Bueno, esto es lo que les dijeron, ¿verdad? Ajá. De Chichuá, Chichuá, mejor es este. Bueno, pues ya vamos llegando a la calle de los Juanitos, nomás que ya se nos hizo tarde, ya. Ya es tarde, ¿verdad? Sí, porque salimos de aquí casi a las 3 de la tarde, creo. Ajá. Son como a las 2 de la tarde y 20 por ahí. No, salimos de aquí a las 2 de la tarde. ¿Verdad? Sí. Hicimos más. Las 3 de la tarde ya son casi a las 6, a ver cuánto faltará para los 6. Ya está. ¿Veinte minutos? Sí, 20 minutos para las 6, entonces. Nos tardamos ahí en el centro de salud y todo, 5 cajitos de medicina. ¿Sí? Ajá. Solo que está oscureciendo ya y nos falta todavía de darle de comer ahorita. Para que ahorita le vamos a dar su cena, ¿no? Sí, porque allá, pues. Ya que las patojas se quedaron allá a cocinarles. Ajá. Ahorita va a comer y se va a dormir. Imagino que ya va a estar cansado. Bueno, voy a apagar esto de cámara porque ya no se mira muy bien ya. Ahí te grabo cuando lleguemos a la casa. Voy a ver. ¡Gracias! Gracias.